Eso son solo un par de ejemplos de cómo graba de noche el nuevo Vivo X51 5G. Tras mucha espera, por fin tenemos al quinto fabricante mundial Vivo en España de forma oficial y lo hace con un terminal de gama alta, aunque no de gama alta ultra premium. Hablamos del Vivo X51 5G, un dispositivo que he estado utilizando durante unos 10 días y que me he llevado de viaje, lo he sacado, lo he utilizado en casa, lo he exprimido al máximo para ver si su precio de 799 euros correspondía a un terminal de gama alta o las especificaciones se quedaban un poco cortas. Pero empecemos, como siempre, por el diseño. Estamos ante uno de los terminales más bonitos, al menos a mi juicio, que he probado en los últimos años. Me ha recordado mucho, y eso es bueno, al Huawei P40 Pro, sobre todo por su trasera en color mate, un vidrio que no refleja demasiado la luz y que no atrapa demasiado las huellas. En esa misma zona tenemos un módulo de cámara bastante icónico, con cuatro sensores, uno de ellos notablemente más grande que los demás. También tenemos en la parte delantera una pantalla de 6,56 pulgadas, curvada ligeramente en los laterales, como el OnePlus 8, no como el OnePlus 8T ni como el OnePlus 8 Pro, curvada, pero no mucho, y una perforación en la esquina superior izquierda, para alojar la cámara delantera de 32 megapíxeles. En el lateral izquierdo no tenemos nada, y en el lateral derecho tenemos el botón de encendido y los dos botones de volumen. Uno de los micrófonos está en la parte superior, y en la parte inferior tenemos el otro micrófono, la ranura para Dual SIM, el puerto USB-C y el único altavoz del dispositivo. Este es uno de los pequeños fallos que tiene este modelo, y es que si bien el sonido es muy bueno, tiene calidad, tiene volumen y ha sido estudiado a conciencia, la verdad es que el hecho de estar ante un móvil de 800 euros que no tiene un doble altavoz choca bastante. Delante también tenemos el sensor de huellas, que funciona bien, no es un sensor de huellas malo ni problemático, pero no es uno de los más rápidos ni de los más fiables que hemos probado. Quizás se pueda solventar por software, porque, vamos haciendo un pequeño spoiler, el apartado del software es uno de los mejores de este móvil, pero parece que le falta ser pulido en algunos aspectos. Es un móvil muy cómodo en la mano, apenas supera los 180 gramos y eso se agradece, y tiene un ratio de pantalla 29 bastante alargado, que lo hace cómodo de usar a una mano si no fuera por una cuestión muy concreta. Este móvil resbala muchísimo, prácticamente cada día que lo he usado ha estado a punto de salir disparado de mis manos y al final creo que es recomendable utilizar una funda. Hay una que se incluye gratuita en el pack de venta, una funda de silicona normal, pero podéis comprarle otras en cualquier tienda. No es normal que un móvil de 800 euros no utilice el mejor procesador de alguno de los fabricantes. Aquí tenemos un procesador de Qualcomm, pero no es el Snapdragon 865 ni el 865 Plus. Hablamos de un Snapdragon 765G, un procesador que ha sido diseñado para la gama media media alta, pero que estamos acostumbrados a ver en móviles de 500, 600 euros, incluso algún móvil de 600 euros ya opta por el 865. ¿Por qué ha hecho esto vivo? Pues nos lo han explicado y es que querían contener mucho el precio. Sí, son 799 euros, pero teniendo en cuenta el diseño y sobre todo las cámaras, estamos ante un móvil de gama alta y claro, un móvil de gama alta por 800 euros en vez de 1000, 1200, 1400. Tiene sentido, tiene más sentido del que parece, pero en el apartado del rendimiento echamos en falta algo más de potencia. Yo mismo, que es verdad que no soy un perfil de usuario medio, sino muy avanzado por el uso que hago yo del móvil, he visto como el procesador no daba la talla al mismo nivel que el 865 o que el Plus, por supuesto, a la hora de jugar a juegos ultra exigentes. Y quiero dejar esto, claro, juegos normales, aplicaciones normales, en el día a día es más que suficiente para el 99% de la gente. Pero, es posible que los que busquéis una potencia máxima no la encontréis en este modelo. Algo parecido pasa con la memoria RAM, que tiene 8 GB, pero con tecnología LPDDR4X y no LPDDR5. De igual forma, el almacenamiento es de 256 GB. Aquí no tenemos quejas, nos parece correcto para lo que vale el terminal, aunque es verdad que hay móviles que ya tienen medio TB. Pero, teniendo en cuenta el precio, el almacenamiento no es un problema. De nuevo, lo que pasa es que no es UFS 3.0 ni 3.1 y la velocidad para ciertas tareas muy concretas se nota. Hablo de descarga de archivos enormes, de instalación de juegos muy tochos, pero no para el día a día. Tenemos NFC, no tenemos radio, no tenemos jazz de auriculares, no tenemos protección contra el agua. Son algunos detalles que ahorran costes, pero también es verdad que se echan en falta, como pasa con la carga inalámbrica, como hablaremos ahora a continuación. Quiero decir, con todo esto en el apartado del rendimiento, este es un terminal potente, que se nota fluido, que se nota que da la talla, pero que es verdad que hay muchos terminales con el mismo precio y por 200 euros menos que lo superan claramente a nivel de rendimiento. Pero esto no quiere decir que sea un mal terminal, simplemente que en este apartado vivo ha querido hacer un terminal equilibrado. Algo parecido pasa con la pantalla. Tenemos un panel de 6,56 pulgadas con resolución Full HD Plus y tasa de refresco de 90 Hz. Es un panel OLED curvado con sesor de huellas en la pantalla, tecnología HDR10, o sea que es una pantalla que se ve muy bien, pero no llega a la tasa de refresco de 120 Hz de otros móviles, a la resolución 2K de otros móviles, a la calidad del panel OLED de otros móviles, pero es una muy buena pantalla. Es como un 8. ¿Le daríamos un 8? Sí. ¿Y en el rendimiento le daríamos un 8? Sí. ¿Y en cuanto al diseño qué le daríamos? Yo le daría un 9 o un 9,5. O sea que ahí quiero dejarlo claro, pero entre un 7 y un 8 en rendimiento y también en la pantalla. La calidad es muy buena, tiene unos reflejos algo más alto de lo que me gustaría y como he dicho antes, el sensor de huellas es decente, pero no es de los mejores. También es verdad que podemos modificar la tasa de refresco para que sea de 60 Hz, 90 Hz o que se ajuste en función de lo que estemos haciendo, una tasa de refresco inteligente. ¿Y por qué esto es relevante? Porque la batería de 4.315 mAh da un rendimiento justito. Este es el fallo más grande o la peor especificación de este terminal. No es que tenga una batería asombrosamente mala, pero para las cifras que tienes yo me esperaba algo mejor. He dado unas 3 horas y media, 4 horas de pantalla con 15-16 horas de uso. Eso es muy poco, muy poco para lo que es este móvil. No tiene algo que diga esto gasta muchísimo. El procesador no gasta especialmente. La pantalla no es una pantalla de un consumo exacerbado, pero la verdad es que se nota mucho. Seamos justos. He hecho mucho uso del terminal en exteriores sin conexión a Wi-Fi, pero incluso las pruebas que he hecho bajo Wi-Fi me ha dejado una sensación un poquito agria, ni siquiera agridulce. Luego tenemos la carga rápida, que está bien porque son 33W, pero no tenemos carga inalámbrica. Un móvil de 800€ sin carga inalámbrica. Bueno, es el primero, pero choca. ¿Por qué es esto? Para ahorrar costes, para hacer de este un terminal delgado. Es uno de los 5G más delgados que podemos comprar en España. Y claro, eso yo creo, por eso hacía la mención antes del software, creo que Vivo puede pulir mucho más el software para que el rendimiento de la batería sea mucho mejor. Hablo de que en vez de 4 horas de pantalla con 15-16 horas de uso, nos dé 5-5 horas y media con 20-22 horas de uso total, que es lo que nos dan terminales con un hardware similar y con una batería similar. Además, y voy a colar en este análisis la parte de la interfaz, antes del apartado fotográfico, en el apartado de la interfaz, Vivo lo está haciendo, pero que muy bien. Ha traído Funtouch OS, es decir, su capa gráfica, pero lo que ha traído básicamente es el nombre y unas cuantas aplicaciones, porque es, como estáis viendo, Android Stock. Lo ha hecho excepcionalmente bien y en vez de traer su capa china, pues ha dicho, bueno, vale, mantengo el nombre, mantengo algunas funciones, como el acelerador de juegos o alguna personalización menor que tiene por ahí, pero básicamente es Android Stock, es lo que vemos en un Nokia, en un Asus, en un Pixel casi, casi, no, no, tampoco es exagerado, pero me alegra muchísimo que una marca china tan potente como Vivo haya dicho, en Europa lo mismo es mejor no llevar nuestro asistente inteligente de voz, dejamos Google Assistant, quitamos el Discover, vamos a dejarlo, vamos a dejar una interfaz que le suene a la gente para que no les choque cuando use por primera vez un móvil nuestro. Me parece una decisión soberbia, la verdad, pero creo que el único fallo para mí es que se mejore la gestión de la batería, porque es una pena, es como el móvil prácticamente perfecto, no, pero muy, 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 muy equilibrado y de pronto la batería zasca, le ponemos un 5 o 5,5. Bueno, pero creo, como digo, que se puede mejorar por software, no es una cuestión de que la batería sea baja o que tenga un componente que diga, es que la ha metido una pantalla con una tasa de refresco máxima que no se puede cambiar y gasta mucha batería, no está pasando nada de eso. Y ahora pasamos al apartado estrella, la cámara. El título del análisis de este móvil en Android Libre se centra en eso por un motivo. Tenemos una de las mejores cámaras que yo he probado en un móvil. No digo que sea la mejor, porque no he hecho una comparativa con todos los móviles, pero sí que es una de las más versátiles que he probado y la que mejor graba vídeo. Punto. No voy a meterme en si iPhone graba mejor o no, vamos a centrarnos en móviles Android, pero lo que yo he hecho con este móvil no es ni medio normal. Estáis viendo muchas fotografías, muchos vídeos y sobre todo vídeos de noche. Este es uno de los móviles de vivo que introduce un gimbal que permite estabilizar la toma de fotografías y la grabación de vídeo a un nivel brutal. Tenemos un sensor principal, que es donde está este gimbal, de 48 megapíxeles, aunque por defecto haremos las fotos a 12. La calidad fotográfica es muy, muy, pero que muy buena. Incluso de noche hacen muy buena foto. Evidentemente, si hay muy, muy, muy poca luz, pues el ruido puede aparecer y demás. Pero sobre todo en grabación de vídeo, ¿cómo estabiliza esto de día y de noche? Yo he hecho vídeos de noche que en cualquier otro móvil, prácticamente en cualquier otro móvil, habría salido trepidado porque el estabilizador óptico no es capaz de encajar las luces, las farolas. Lo habéis visto en muchísimos análisis. Tenéis galerías en cada uno de los análisis que hacemos en el Android Libre en la que podéis ver los vídeos y este móvil graba vídeos de noche de una manera increíble. No es perfecta, pero os digo, se ve muchísimo mejor en el móvil de lo que lo estáis viendo vosotros en el vídeo en YouTube y de lo que se ve en el ordenador, porque evidentemente yo tengo que pasar al ordenador para analizarlo, los vídeos y las fotos. Pero si soy de las personas que lo ven en el móvil, es una locura, de verdad. La gente se queda flipando cuando ve un vídeo grabado de noche, sobre todo, con este terminal. Pero es que la toma de fotografías también es muy buena y todo ello con el sensor principal, pero no es el único. Tenemos un gran angular de 8 megapíxeles y ese es el único fallo del sistema fotográfico al completo. 8 megapíxeles nos parecen bajos para un gran angular. No pretendo 48 megapíxeles como tienen a lo mejor el OnePlus 8 Pro o el Oppo Find X2 Pro en el gran angular, pero por lo menos 16 megapíxeles hubieran sido necesarios, porque la fotografía es muy buena, sobre todo de día. Es muy buena, pero en cuanto ampliamos un poquito empezamos a perder detalle. Si no vais a ampliar la fotografía de gran angular, que normalmente no se amplía mucho, pues bien. Pero yo sí la suelo ampliar para ver a lo mejor algo en concreto y se nota la pérdida de detalle. No es que sea un mal gran angular, simplemente tiene poca resolución y es una decisión extraña, porque el resto de cámaras cumple genial. Tenemos un telefoto con zoom prismático de 5 aumentos ópticos de 8 megapíxeles. Aquí no hay queja, porque un telefoto al acercarte tanto a la imagen no vas a querer ampliarla luego. ¿Y qué pasa con el cuarto sensor? ¿Qué es? ¿Un macro? ¿Un sensor de profundidad? ¿Un sensor en blanco y negro? No. Es un sensor para fotografía de retrato. Pero, ojo, y esto es importante, es otro telefoto con un aumento de 2x. ¿Por qué? Porque los retratos se suelen hacer con este tipo de lentes, el equivalente a un 50 milímetros en fotografía convencional. Y claro, la fotografía de retrato queda muy bien, aunque para mi gusto el desenfoque por defecto es demasiado elevado y algo agresivo. Queda artificial, pero se puede modificar. El hecho de tener una cámara sólo para los retratos nos hace ver cómo Vivo ha implementado un sistema muy equilibrado y muy pensado. Y no hablo de un sensor para calcular la distancia y hacer un desenfoque. No, no, no. Un teleobjetivo para el modo de retrato, que se puede utilizar evidentemente para otras cosas. Pero la verdad es que funciona muy bien. Eso sí, jugad un poquito con la aplicación de cámara porque tiene muchísimas opciones. De noche, eso sí, cae bastante la calidad como en todos los teleobjetivos. Y al de 5x, imagina, pues muchísimo más. Y no tiene la lente macro. Pues no, pero no le hace falta. Tiene un modo macro en el gran angular. Y nos da unos macros bastante decentes y con una resolución muy grande, porque el gran angular es de 8 megapíxeles. Pues para macro, genial. Como gran angular se queda un poquito corto, pero como digo, para macro, genial. Tenemos muchos filtros, un sistema de fotografía computacional que ayuda, por ejemplo, a la hora de fotografiar las estrellas y la luna, aunque tampoco me ha parecido especialmente diferente de lo que hacen otras marcas como Huawei, por ejemplo. Pero el tema de la estabilización es demencial. Hacerle fotos a un niño pequeño mientras va andando y que quede clavada, súper nítida y nada de desenfoque ni nada es una pasada. Para eso hay que activar el modo de fotografía rápida. Preferiría que viniera por defecto en modo detección automática, pero bueno, no pasa nada. Ahí está. El apartado fotográfico es desde luego la estrella de este móvil. Es prácticamente una cámara perfecta si no fuera por el gran angular. La grabación de vídeo es la mejor que yo he probado en un móvil. Hasta los iPhone que he probado, que no son muchos, la verdad, pero mejor que esos seguro. Quizás haya alguno que sea mejor que este, no lo voy a discutir. Pero es increíble. Pasaos por la galería que tenéis en el enlace de la descripción del vídeo porque merece la pena. Y ahora sí, vamos a cerrar el análisis con lo que más me ha gustado y lo que menos. Lo que más, pues sí, en la cámara. Era obvio, ¿no? Y también el diseño. Me ha encantado. Ha cogido los detalles de OnePlus, los detalles de Huawei, detalles propios y ha hecho un móvil elegante al máximo y precioso, la verdad. Lo que no me ha gustado, pues no me ha gustado la batería. Para nada. Ya está. El resto de cosas, como la pantalla, la potencia, pues dices tú, bueno, están bien, un móvil equilibrado. Son 800 euros de móvil, pero es que esta cámara normalmente está en móviles de 1000, 1200, 1300, 1400 euros. Es el equivalente a la que tiene el Samsung Galaxy S20 Ultra, por así decirlo, que no es que cueste el doble, pero que cuesta mucho más. ¿Algún móvil de hace un año, dos años que tenga una cámara parecida a esta? Puede ser, si no nos importa el vídeo, porque lo del gimbal de este móvil es una maravilla. Vamos a dejar los tacos apartados, ¿no? Y es genial. Yo creo que vivo tendría que haber aumentado un poquito más el tema de la potencia y también el tema de la batería para hacer un móvil más redondo, aunque se hubiera ido a los 999 euros en vez de los 799. Pero ellos estaban muy obsesionados en hacer un terminal no barato, pero sí asequible para tener una cámara tope. Una cámara de las mejores del mercado. Me da igual rango de precios. Y hombre, en un móvil de 800 euros, teniendo en cuenta que hay móviles ya de 1400, 1500, 2000 euros, de forma normal. No hablo de prototipos en un aparecido. Pues no es poco decir. Espero que le vaya muy bien, que venda mucho, que traiga móviles con este tipo de cámaras a rangos más bajos, que saque también móviles más caros, con más potencia, como el Vivo X50 Pro Plus, que puso a la venta en China, que es prácticamente esto, pero con esteroides a la hora de la potencia. Y espero que también de la batería, aunque no lo he podido probar. Y nada, vivo. Bienvenido a España y que sea por mucho tiempo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os interesa a este fabricante, tenéis un vídeo en el canal expresamente hablando de la llegada, en qué se centra Vivo y demás para que amplíe información. Un saludo y hasta el próximo vídeo.